¡Hola a todos! Mi nombre es Maya y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy nos toca día de compras y como saben que no me estoy movilizando en auto, sino que en Uber encontré una ubicación que se las voy a estar dando y me vine a recorrer una tienda Ross en un strip center que tiene muchas más tiendas que les puede interesar, así que se viene muy bueno este vídeo, así que comencemos. Bienvenidos a mi Disney Lifestyle. Antes de comenzar este vídeo no olviden, suscríbanse primero, activen la campanita, notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos aquí en Anaheim y a mis espaldas como pueden ver y en el título de este vídeo estamos en la tienda Ross, una de las tiendas más económicas cuando vienen a Estados Unidos que para mí es un infaltable cada vez que vengo de viaje, en este caso Orlando, así que en Anaheim ahora vamos a hacer lo mismo, la vamos a recorrer. Les voy a decir todo, cuánto me costó hasta el Uber acá, desde el hotel donde yo me estoy quedando, que es de los buenos vecinos de Disney, el Marriott Suites y ese queda a unos 8 dólares, yo todo lo calculo más que en kilómetros en cuanto me sale en Uber. Vine tempranito para hacer varios vídeos, pero me costó 8 dólares para acá, lo cual no es tan caro, pero este strip center además tiene un Walmart, un Marshalls y otras tiendas más que me imagino que les puede servir e interesar, así que entremos a Ross, partamos con este vídeo, acompáñenme. Y necesito comprarme algo con urgencia, una maleta que la mía se rompió y esta es de las tiendas más baratas, así que a ver qué encontramos hoy. Lo primero que vamos a ver al entrar son zapatos, zapatos, zapatillas, quizás si no vienen con tantas cosas a los parques, quizás puede ser hasta una parada ideal antes de ir a los parques si es que quieren comprarse algún zapato cómodo o ropa económica o cosas Disney, que también suelen haber cosas Disney acá, así que obvio que si encuentro cosas Disney se los voy a compartir, pero veamos qué encontramos. Esto es como muy outlet, así que de repente, sobre todo con los zapatos es difícil encontrar el número que ustedes quieren y es un poco desordenada en la tienda, pero en verdad tiene muy buenos precios, así que igual siento yo que lo vale. Y lo primero que vemos por aquí, como les decía, zapatillas, marca Polo, les voy a dar los precios que hay aquí y cuánto se pueden ahorrar, miren de hecho sandalias Puma y están a 30 dólares. No me gustan, pero hay para todos los gustos por aquí. Estas zapatillas, quiero ver si es que son cómodas, yo personalmente prefiero zapatillas que tengan memoria, acá de hecho hay unas, hay unas Puma que sí son, que tienen memory form, que son más cómodas, pero recomendación, creo que tampoco es tan buena idea comprarse zapatillas nuevas para un viaje, sino que ya usarlas y saber cuáles realmente son las más cómodas para poder caminar como 12 horas de parque. Miren, estas son Thunder Armour, 37 dólares estas zapatillas y la marca dice Charge, no la conozco, no la conozco. Miren, aquí hay unas crocs, pero son gigantes, 18 dólares. No a todos les gustan las crocs, a mí me encantan, siento que son súper cómodas para los parques. ¿Qué más hay por aquí? Uy, pero estos son zapatos gigantes, que estamos en la parte de calzado muy grande, así que vamos a ir avanzando mejor. Y no está tan desordenado, para otras veces que he visto en Orlando mucho más desorden. Miren, miren estas full rosaditas, son gigantes. Oigan, pero me gustan. Si hubieran de mi número, me encantarían. Aparte, miren, tienen como full glitter. Y estas están a 55 dólares. Y aquí vemos más cosas. Miren qué linda esta fila acá. Están a, broma, 13 dólares. Qué baratas, serán cómodas. ¿Y qué números son? Son 41. Vamos a seguir avanzando, me encantaron esas. Si hubieran así para mí, me gustan. Por acá, miren, otras zapatillas. Estas se ven más pequeñitas. Están a 20 dólares. Qué buenos precios, ¿o no? Yo busco cosas Disney, ustedes saben. Creo que por acá nos vamos achicando. Yo necesito números más chiquitos. Y aquí yo, con mi camarita. Oigan, para los que me preguntan por mi mini cámara que ven aquí, es la Osmo Pocket 2 Combo, que es la que viene con micrófono. Siempre me preguntan, así que ahí se los dejo. Miren, mochilas para las más peques. Bueno, o a las que les gusten los colores pasteles como a mí, también. A ver qué valor tienen. Están lindas. 20 dólares, miren. Este tamaño es el ideal para los parques. Y miren por acá esta mini carterita. 12 dólares. Oigan, qué linda. Normalmente debería estar la etiqueta que sale el precio real de la tienda. Después está el precio que tienen acá. Y a veces tienen el precio rebajado, que es aún más barato. Así que está bueno revisarlo, porque sí se pueden ahorrar harto dinero. Si esta es de las tiendas más baratas. Solo que siento yo de que es como lo que dejó la ola, como diríamos en Chile. Que es como, hay muy poquito de todo. Jamás van a encontrar algo que se repite, porque en verdad es un río de cosas. Entonces hay que tratar de darse el tiempo para buscar cosas que sean de su talla más que nada. Pero si tienen tiempo y paciencia, pueden encontrar cosas realmente económicas para ustedes. Miren, estos bananos también son ideales para los parques. Miren, allá. Aquí está lo que yo quería encontrar. 30 dólares. Era el precio de la tienda de Adidas. Y aquí está a 15 dólares. Por lo tanto, 50% de descuento. Miren qué linda está esta. Muy infantil, ¿cierto? ¿O no? Y está a 10 dólares. Antes de ver ropa. ¡Miren! Yo quiero llevar uno de estos ya. Es demasiado. A mí me encantan las cosas dulces. Miren qué rico. ¿Y a cuánto está el algodón de azúcar acá? Porque en los parques es carísimo. Y tiene un valor de 4 dólares. Uy, este pasillo es ideal para llevar cosas para regalar. 4 dólares, miren. ¿Qué tal? Me encanta ver chocolates. Miren, tienen estos snacks que yo suelo comprar cuando voy a los parques. Ayudan muchísimo para estar en una fila y comer y pasar el hambre antes de almorzar o durante el día. Y está a 6 dólares. Y los parques están como a 15. Venden unas barritas de proteína que las vi ayer y valen más de 15 dólares. Así que ahí tienen una opción como más saludable. Y quiero ir ahí al fondo porque necesito con urgencia una maleta. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Miren esto! ¡Wow! A ver, lo necesito bajar para ver qué tamaño tiene. Pero miren. Está a 75 dólares. ¡Miren! No sé si es tan grande como la que yo traje porque necesito una súper, súper grande, pero es de mini. Mi perdición. Y está hermosa. Pero, pero, no tiene el... Las maletas ahora vienen con la clave. Vienen con la clave para que ustedes se la pongan y así no le tienen que poner candado. Esta no. Por lo tanto, si compro esta, tendría que comprarme un candado. Pero aquí también venden. Voy a ver más maletas. ¡Ay, hay otra de Mickey! Ya, miren. Se las voy a ir a mostrar por adelante. La aseguré en mi carro mientras porque parece que no hay otra así de grande y de mini. ¡Miren! Esa es un poquito más chica que la que acabo de ver. Pero miren, acá hay para niños. ¡Ay, no! Mi perdición. Y a ver sus precios. 40 dólares. Esta es muy, muy pequeñita. Y miren, esta también es de Mickey o de Minnie, miren. Pero muy sutil. Y estas están a 55 dólares. ¡Ay, no! ¡Qué bella! Miren, esa de Mickey atrás. ¡Ay, no sé cuál de las dos quiero! Ahí tienen distintos tamaños. Y estas están a 60 dólares. Y por acá la más grande, que es la que yo vi, 75. ¿Qué tal? Ojo, y para hacer la comparación, yo fui a ver una maleta Disney. En la tienda que estaba en el hotel. Y estaba a 250 dólares la maleta grande. Así que 250 dólares versus 75. Creo que está súper buen precio, ¿no? Después de mi crisis existencial con las maletas, encontré otra brutal. Es terrible venir de compras conmigo. Es terrible decidir sola qué hacer. Pero miren, miren qué belleza de maletas, por Dios. Es que son hermosas. No puedo con esto. Rose gold. Es como un rosa bebé. Y la rosa bebé grande al mismo precio. Están a 75 dólares. Las más grandes. Esta me encantó. No la quiero ni sacar porque se va a caer. Pero está maravillosa. No, sí, me enamoré. Me iba a llevar esta. Y yo la fan Disney me iba a llevar esta. Pero, pero, miren lo que acabo de encontrar. ¡Chan, chan! Por Dios, esto es una joya. Esto es... Encontré oro. Literal. Y miren cuánto vale. O sea, por favor, está a 75 dólares. Y estoy segura que su precio era ese o lo superaba. Está increíble y se ve mega resistente. No, me encantó. Me encantó. Esto dice Maya. Yo la miro, lo miro, lo miro y dice Maya. Les voy a mostrar otras alternativas porque, obvio, no a todos les va a gustar lo que a mí me gusta. Pero, para que se hagan una idea y tengan otros precios de otras maletas también. De hecho, miren esta. Esta el Milan se la compró la misma. De hecho, creo que era un poco más chica la que él se compró cuando fuimos a Orlando. Que es esta Tommy, que es como una maleta a bolso. Y está, miren, 60 dólares. Y es gigante. O sea, es muchísimo más grande, de hecho, que la maleta que llevo yo. Yo debería llevarme eso porque es más grande. Pero la otra es de mí. Así que, prioridades. Hay cosas que yo siempre busco cuando vengo acá. Que es alguna polera Disney o algún polerón Disney. También busco cositas para perros. Porque los juguetes para perros son súper baratos aquí. Todas las cosas de mascotas son muy baratas. Hay puros pasillos con cosas de casa también. No creo que sea mi caso porque son cosas de casa así como basureros, utensilios de cocina. ¡Ay! Aquí están las cosas para mascotas. Y eso les voy a mostrar mejor. ¿Qué onda lo dispersa que ando? Ya, discúlpenme. A ver, ¿qué hay por aquí? Juguetes. Al Sam le gustan los que más suenan. A ver, ¿qué hay aquí? Veamos sus precios. 5 dólares. Sí, así suena. Este está a 4 dólares. Miren, están... Aquí están sus precios. Es una casita. Y está a 15 dólares. ¡Qué barato! Esto en Chile sería muchísimo más caro. Ya. Dejé mi maleta ubicada para irnos al comienzo nuevamente por acá. Que es donde está la ropita. Y yo aquí buscando con mi ojo clínico. ¿Qué cosas Disney hay? Tiene que haber algo Disney aquí. Me vine también a la zona más de niños para mostrarles cosas porque quiero mostrarles para todos los gustos ya. No solo cosas que me llevaría yo. Y miren, encontré algo de niños y que es de Disney. Acá de esto tenemos, miren, toda esta sección. Todo esto es la parte de niños. Y por supuesto que no hay todas las tallas. Por lo tanto, eso es como lo que agota un poco tener que estar buscando entre tanta ropa que hay. Buscar a lo que sea de sus tallas. Pero miren, 12 dólares son un conjunto de dos pantalones de buzo para niña. Es tan precioso. De hecho, si hubiese para adultos así, yo feliz me lo llevo porque miren el diseño. Por aquí, miren, hay algo Disney. Qué lástima que no sea mi talla. A ver, aquí lo voy a tomar. Y es esta polera que está por acá. 6 dólares. Está preciosa. Chorzitos para niños. 8 dólares. Miren, de hecho acá hay una de Stitch. Sí, según yo, siempre para niños es más fácil encontrar cosas. Y hasta 6 dólares. Miren, tienen unos zapatos de Frozen. Miren qué lindos. Y están a 15 dólares. No sé si serán cómodos. Miren, hay uno de Rugrats. Ya nos vamos acercando a la misión de encontrar algo Disney. A ver su presión. 13 dólares. ¡Guau! Oigan, está hermoso. Esto me gustó. Esto sí me gustó. Al fin encontré algo Disney. Es talla gigante, eso sí. A ver. No veo la talla. Dice X. No sé qué talla es X. Pero miren, ¿qué tal está? Es como vintage. Ahora últimamente está súper de moda lo vintage. Me gusta mucho, pero la calidad de la polera está terrible también. A ver, ¿y qué valor tiene? 10 dólares. Bueno, 11 dólares. A ver, aquí hay algo Disney. Dos cosas Disney. ¿Qué tenemos? Lo primero, una polera talla M. No me gusta el color. Y la siguiente está a 7 dólares. Y es esta de acá. 21 dólares. Miren, esto es de huevo esponja. ¿Y qué valor tiene? 11 dólares. Miren, ¿qué tal? Zona de billeteras también está vacío. Esto en Orlando era un río de cosas también. Y nada. Pero miren, aquí tienen una Tommy Hilfiger a 19 dólares. 12 dólares de 48. Y miren por acá la zona de carteras. También está vacío. Está... En verdad no hay tanta variedad. Pero vamos a ver el precio de esta de acá. Esta cartera de 268 dólares. ¿En cuánto la pueden encontrar acá? En 50 dólares. ¿Ven? O sea, este precio... Este no es el precio real. Sino que es este el precio que está con rebaja. Pero el precio de las tiendas era este. O sea, es muchísimo la diferencia de precio. Miren esta Michael Kors. ¿Qué tal está? 70 dólares. ¿Y cuál era su precio en tienda? 128 dólares. ¿Ven? Aquí sí se ve una rebaja. Y para terminar el recorrido, antes de irnos a pagar y decirles cuánto gastamos. Porque no he encontrado nada que me guste tanto. Creo que las maletas fue la gran joya que encontré aquí. Pero esta es una de las cosas que también siento yo que vale mucho la pena comprar. Y que yo siempre que vengo compro. Y son los cables para el celular, de hecho. Tienen puras opciones con brillo. Yo me he comprado así para el iPhone. Para tener de reserva porque no me duran mucho los cables. Oigan, y súper bien. Y estos son compatibles para el iPhone. De hecho, ahí sale. Esto está a 10 dólares. Y lo que me gustan de estos, aparte de que sean súper lindos, de colores, es que los cables son súper largos. De hecho, miren este de acá. Son 2 metros. Yo este lo tengo. Y este está a 5 dólares. Miren qué barato. 5 dólares. Este es para Galaxy y Android. Eso sí. Así que ahí tienen para todas las opciones. Y por acá tenemos dulces. Y agua. ¿Agua? ¿Venden agua aquí? Aquí está. 2,19. Uy, para allá hay chocolates. Para allá quiero ir. No sé mucho de café. Milan es el experto. Y miren, este está a 5 dólares. ¿Será bueno? Por acá tenemos todo amontonado, pero son puras billeteras. Yo he comprado, de hecho, billeteras en algún otro viaje. Porque tienen súper buenos precios. Miren, aquí hay una Michael Kors, de hecho. Y está a 20 dólares. No sé cuál es su precio original. No lo puedo ver aquí. Y cuando van a pagar, van a encontrarse con este pasillo de puros dulces. Y miren los poquis. Están a 4 dólares. Ya, esto está barato. No sé cuántos vienen. 9 packs. Ahí sale. Estos a mí me gustan. Si los venden en Chile, eso sí. Pero más caros. Ya yo creo que nos vamos a pagar. No veo nada más interesante por acá. Listo. Y ahora que salí de la tienda. Y aquí estoy con la boleta en mano. Bueno, me gasté 101 dólares con 36. Ya, para quienes me preguntaban por el tax, el tax aquí es de un 8,75. Sí, es un poquito más elevado que el de Orlando. En Orlando es casi un 7, según yo. Ese tax se lo deben incluir al final de su compra para que sepan. Ya los precios están sin tax. Bueno, ahora sí nos vamos. Mi conclusión, más o menos. No me gustó tanto la tienda. No encontré mucha variedad. No encontré cosas Disney, pero encontré una joya que casualmente era lo que yo venía, que era comprarme una maleta. Y me pareció que estaba un súper buen precio. Se viene recorrido por Marshalls ahora. También es primera vez que vengo a conocer esta tienda, así que les voy a mostrar qué cosas encontramos, sus precios, para ver si vale la pena o no venir. De hecho, yo ya a simple vista estoy viendo que también hay maletas aquí. Quiero ver los precios porque yo ya me compré la mía. Pero voy a mostrarles qué encontramos. Ya miren, a simple vista se ve mucho más ordenado, miren, que Ross. Así que veamos qué tal están sus precios. Bueno, esta es la zona de niños. Tenemos zona de sandalias por acá. Están a 13 dólares. Y aquí tenemos a 13 dólares también. Modelos de hombres por acá. 20 dólares. Me muero. Me acabo de arrepentir de comprarme la que me compré yo. Oh, por Dios, miren esta belleza. Pero sí es más chica que la mía. Es mucho más chica que la mía. Oh, qué maravilla de maleta. Miren, por favor. Es rose gold. Quiero ver a cuánto está esta. 120 dólares. Ya, ven la diferencia. 120 dólares y yo me compré la mía a 75. Y es más grande la mía. Pero es esta misma marca. Oh, sí, aquí está la versión grande. Está espectacular. Miren, pero miren el precio. 140 dólares. Es harta la diferencia. Pero es mucho más hermosa. ¿Qué tal está? Le voy a hacer una toma más hermosa, miren. Eso nos dice de que es más caro que rose. Pero tienen cosas quizás con más variedad. De hecho, miren, aquí ando trayendo la mía al lado. Porque compré cosas y las tengo adentro de la maleta para no andar con tantos bolsas. Oigan, y me limpie la cara y yo estaba comiendo antes de hacer este video. Quizás me vieron toda la cara sucia. Disculpen. Ya, ahora sí, después de esa belleza de maleta que vimos. Pero, ojo, me salió esa. O sea, esa es más cara. Es el doble. Uy, no puedo hablar. Esa maleta vale el doble de la que ya me compré en Ross. Me jarta la diferencia. Así que la sección de carteras y cosas así. De hecho, miren, hay una que es de mini. ¿Cuánto vale? A ver, y mirenla. Cuarenta dólares. Ahí lo veo. Sí, hay muchas más cosas. Miren, acá también hay otra mochila de Mickey. Pero estas son como para echar cosas de bebés, creo yo. Puede ser, ¿o no? Y esta también a cuarenta dólares. Miren, acá hay otra de mini. A ver, a ver. Oigan, que estoy encontrando cosas Disney. Veinte dólares, miren. ¿Qué tal está? Tamaño parques. Este es el tamaño ideal. Preciosa. Miren, acá hay otra mochila Disney. Mirenla. Y también está cuarenta dólares. Súper grande. Es como un pasillo de cosmetiquero solamente. Ocho dólares veo por acá. Diez dólares por allá. Y por acá hay una que está en rebaja. Seis dólares. Miren, de hecho, aquí hay como perfumes, colonias y cosas así. Y están desde los 13 dólares. No, miren, acá veo más económico. Nueve dólares. Y miren, hay una de princesa. Y está a cuatro dólares. Algo que no me gusta si es simple vista, los pasillos son tan estrechos que uno está pasando y ya está molestando a la persona de atrás con el mismo carrito de uno. Tienen cosas de casa por allá. Y yo creo que eso no es lo que nosotros estamos buscando. Miren lo que encontré por aquí. Estos son utensilios de cocina. Estos utensilios de cocina están a cuatro dólares, pero son de Mandalorian. Y encontré unos de Disney. A ver por aquí. Miren, miren qué tal está. Yo ya tengo de estos en mi casa y si son de Disney ya están a cinco dólares. Oigan, están preciosos. Y yo que no, yo estaba dudando si entrar a esta tienda porque dije, yo sé que es más cara que Ross, pero como que solo sabía, pero nunca había venido. Pero siempre se encuentran cosas que sí vale la pena conocer. Así que qué bueno que lo hice. Miren lo que encontré. Encontré más cosas Disney. Estos siete dólares y no sé para qué es. Eso sí, no sé para qué es. Y miren, por acá tenemos un salero. Bueno, sal y pimienta a 13 dólares. ¡Wow! Miren lo que encontré. No lo puedo creer. 13 dólares. Este tazón de Stitch. Oigan, creo que lo quiero llevar. Está precioso. Pero ¿saben para qué se me ocurre? No me odian. Para poner una planta. Porque para tomar té o café se me hace difícil. Miren la parte de abajo. Es como que sería difícil de limpiar. Pero quizás para poner una plantita podría ser. ¿O no? Por acá tenemos ropa de hombre. Pero ven, o sea, si se fijan está mucho, mucho más ordenado. Yo creo que vale más la pena venir acá que a Ross. Solo que acá es un poco más costoso, pero se nota. O sea, se nota la cantidad, la variedad de cosas que tienen. A diferencia de Ross. A diferencia, aquí las venden en caja. Porque en Ross no. Y de hecho tiene zapatillas bien parecidas. Y estas, ¿qué precios están? Uh, 50 dólares. Uy, pero están preciosas, miren. Pero no se me hace que sea una rebaja tan rebaja. 50 dólares no... Aquí se las muestro. También están a 50 dólares. Estas están a mejor precio. 30 dólares. Bueno, y desde aquí nos despedimos desde Marshalls. Espero les haya gustado este video y este recorrido pequeñito por la tienda. Mis conclusiones... Es más costoso que Ross, por supuesto. Tienen más variedad de cosas, eso sí. Mejor calidad de cosas también. Y se ve la tienda mucho más ordenado, lo cual da mucho más gusto venir a recorrerla. Dejen sus likes, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos aquí en California. Cuídense mucho y nos vemos el próximo domingo, como todos los domingos, con un nuevo video en mi canal. Chau, chau.